Este fin de semana en Cajemes se registró el mayor número de reportes en un día por fiestas y reuniones, teniendo el día sábado 46 llamadas de distintos puntos de Ciudad Obregón y las diferentes comisarías. A través de redes sociales se muestra cómo en Bican se llevó a cabo dos quinceañeras a lo grande y con música en vivo. Otro de los reportes fue la carretera rumbo a la presa. También tocaba un grupo en vivo en la calle 300 y Michoacán. En el Chihuahuaquila, Pueblo Yaqui, Plano Oriente y la Colonia Campestre fueron lugares donde también se recibieron este tipo de reportes. Los puestos fijos, pues como sea, sabes que ahí están y eso los controlamos un poquito más, pero con las fiestas ha sido una locura. Hemos tenido muchos reportes y muchos se molestan. No entiende la gente que esto se tiene que parar y donde más se tiene contagios. Parece que sacaron estadísticas que el 50% se está hablando. Eso lo dicen los expertos, que es el que nos ha traído mayor contagio. En los paseos camino a la presa solo se encontraron tres vehículos con al menos dos personas en cada uno de ellos. Esto pese a que en la localidad de Hornos se encontraba un operativo desviando y regresando a los visitantes de estos lugares. El Código Rojo en Cajeme ha generado nuevas restricciones para los comerciantes y ciudadanos. Uno de ellos es que los restaurantes y locales nocturnos cerraran sus puertas a las 8 de la noche, medida que no fue respetada por algunos comerciantes y ciudadanos cajemenses, ya que después de las 8, estos lugares se encontraban abiertos y con comensales. Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, mencionó que fueron tantas las denuncias que tenían que atender que no se daban abasto y que tenían que trabajar hasta la madrugada. Alcanzábamos a llegar a todos lados. Teníamos en las comisarías, en el centro, en las colonias, en el sur, en el norte, hubo muchos reportes. Para Meganoticias, Abel Madrid.